La derrota honrada Y humilde y magnánimo en la victoria Dame un hijo que nunca doble la espalda Cuando deba erguir el pecho Un hijo que sepa conocerte a ti Y conocerse a sí mismo Que es la piedra fundamental de todo conocimiento Condúcelo, te lo ruego No por el camino cómodo y fácil Sino por el camino áspero Aguijoneado por las dificultades y los retos Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad Y a sentir compasión por los que fallan Dame un hijo cuyo corazón sea claro Cuyos ideales sean altos Un hijo que se domine a sí mismo Antes que pretenda dominar a los demás Un hijo que aprenda a reír Pero que también sepa llorar Un hijo que avance hacia el futuro Pero que nunca olvide el pasado Y después que le hayas dado todo esto Agrégale, te lo suplico Suficiente sentido del buen humor De modo que pueda ser siempre serio Pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio Dale humildad Para que pueda recordar siempre La sencillez de la verdadera sabiduría La mansedumbre de la verdadera fuerza Entonces yo, su padre Me atreveré a murmurar No he vivido en vano